Música 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 Prozco dentro de este bate, tío, porque la verdad, Alejandro Sánchez, deja el corazón partido. No tires de tu tierra, que están tus chavales, que esos son su gente y eso ya lo sabes. Regalí tampoco era el mágico González, y sabe ya que un genio no tiene localidades. Localidades, pero... No, 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 no tiene libretas el demente, qué mano la tiene, eso es algo consecuente. Una mano arriba porque soy deficiente, eso no es la libreta, es la Biblia directamente. Yo que soy la Biblia, yo estoy en el convento, pero en esta Biblia no hay religión y están muertos. Vengo de una religión donde los dioses están muertos, y solo sobreviven los capaces de vencer. De mi novia te va a hablar, esa mierda de rima, qué coño va a contar. Si tu puta novia es un jolte digital, la manejas como quieres y le mueves el pulgar.